Y ahora para todos los seguidores del Guapango, vamos a escuchar y vamos a ver en esta grabación al tren de Zacatecas. Y ahora para todos los seguidores del Guapango, vamos a escuchar y vamos a escuchar y vamos a escuchar y vamos a escuchar. Y aquí y allá y andamos todos gozando porque estamos celebrando que estamos contentos con los amigos del rancho, con los amigos del rancho, con los amigos del rancho. Voy a sacar los caballos y en mi camionito le pongo la traiga, porque me voy de paseo y me voy para el rancho de fin de semana. Y aquí y allá y andamos todos gozando porque estamos celebrando que estamos contentos con los amigos del rancho, con los amigos del rancho. Y aquí y allá y andamos todos bailando. Y aquí y allá y andamos todos gozando porque estamos celebrando que estamos contentos con los amigos del rancho, con los amigos del rancho, con los amigos del rancho. Y aquí y acá y andamos todos gozando porque estamos celebrando que estamos contentos con los amigos del rancho. Que es un hombre pero muy conocido y tiene su propio show Que no vinieron, lo perdieron Que historias, pero Para vernos, para vernos Todos, un abrazo fuerte y aquí estamos, Joy